En las instalaciones del Parque Tecnológico Guatiguara de la UIS, académicos, investigadores y empresarios de Santander participaron en el primer conversatorio 2014 de Conciencias en Bucaramanga con la presencia de la directora de este organismo, Paula Arias Pulgarín. En la jornada, la funcionaria anunció que se tiene planeado la apertura de varias oficinas de atención regional en el país. Estamos planeando la apertura de varias oficinas en el país, la primera se va a abrir muy pronto en Manizales y podríamos seguir entonces con Bucaramanga con la oferta que nos ha hecho la UIS de venirnos a abrir esa pequeña oficina de atención regional aquí en la sede de la UIS. La Universidad Industrial de Santander ofreció total apoyo para que Conciencias continúe con su plan de expansión. La creación de una oficina de Conciencias en Bucaramanga realmente es un mecanismo que facilita tremendamente el diálogo entre los investigadores y el ente financiador que es Conciencias. Y la Universidad Industrial de Santander, con muchísimo gusto, ofrece toda la infraestructura, todo el apoyo para que se asiente Conciencias aquí en nuestra ciudad, en un sitio como, por ejemplo, en la sede UIS Bucarica, que es muy elegante, muy cómodo y que yo creo que tiene todas las condiciones para que toda la ciudad, todos los investigadores de la región puedan tener un contacto más fácil con Conciencias. Durante el encuentro, la directora de Conciencias explicó el proceso de modernización de esta entidad y resaltó que los principales logros han sido la consolidación del programa de becas, el aumento en los presupuestos de investigación y la aprobación de la ley de regalías. Conciencias como parte de la estrategia del Gobierno Nacional por fortalecer el tema de la innovación y la locomotora de la innovación, viene trabajando en una transformación muy importante, empezando por los sistemas de información, el diseño de procesos, el relacionamiento con las comunidades y el fortalecimiento interno de sus capacidades para poder atender realmente las necesidades de un país en desarrollo. Para este año, Conciencias ha dispuesto 40 convocatorias por más de 550 mil millones de pesos agrupadas en cinco bloques, becas, investigación, innovación, internacionalización y apropiación social del conocimiento. Los focos de investigación a los que le apuesta la entidad para este año son salud, ciencias básicas, ingenierías, agro, bio, geo, ciencias sociales y humanas y administración pública. Yo creo que para la UIS viene una oportunidad muy grande y muy importante de utilizar toda la infraestructura que tenemos instalada y los excelentes recursos humanos que tenemos para hacer muy buenas propuestas de investigación y lograr conseguir financiación importante para la investigación en la UIS. El destacado trabajo de los investigadores de la región es reconocido en el país por su organización y resultados. Santander es uno de los departamentos más fuertes, más poderosos, más desarrollados, que tiene mayores capacidades, más grupos de investigación, más centros de investigación. Tienen la semilla y esperamos que participen en las convocatorias para que les puedan llegar los recursos para hacer esas investigaciones tan importantes para el país. Repatriación de científicos, becas de doctorado a nivel país y en el exterior y apoyo a jóvenes investigadores son algunas de las convocatorias prioritarias de conciencias.